La danza de traje de rusos El sector Potohami Con la danza morenada En calidad del concurso Fuerte la palma La danza de traje de rusos La danza de traje de rusos Minuto de silencio Con la pérdida de uno de sus integrantes Del sector Potohami La danza de traje de rusos Muy bien, agradecemos por su participación En ese minuto de silencio Debido a la pérdida de uno de los integrantes del sector La danza de traje de rusos La danza de traje de rusos La danza de traje de rusos El saludo de la buena banda La danza de traje de rusos 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, terminó el trabajo para los señores jurados Ahora en calidad de exhibición En calidad de exhibición invitamos a la alza marinada Presentada por Landa Putuma En calidad de exhibición por favor Gracias para los señores jurados El puntaje obtenido por el sector Chiburaya Es un total de 88.103 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!